Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Noche viernes, yo me guido pa' la disco esta noche pa' tomar la sala bien y rescatarme de la realidad. Y pito un saco, pito todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad. Voy camino a la salida y me pregunta a usted, yo le digo si mami de aquí no pasa nada. La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentira, yo te hago el sensar en ti mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentira, yo no te saco de mi mentira, yo no te saco de mi mentira y lo que hago es pensar en ti mujer. Yo voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando y cuatro tragos, cinco tragos. A la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando. A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento. No te abrocan los bastones de sentimiento, ven que yo te deseo a la que lo ves. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentira y lo que hago es pensar en ti mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mentira y lo que hago es pensar en ti mujer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. ¡Y ya no te saco de mi mentira y lo supo hacerla hasta el amanecer.